La Dirección General de Tráfico activa este viernes la operación salida de cara a Nochevieja y Año Nuevo. En total se esperan unos 300.000 desplazamientos en la provincia de Sevilla, de los cuales, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística y áreas comerciales. Acaba el año y las diferentes formaciones políticas hacen balance. Desde el Grupo Socialista se despide el 2022 con optimismo y aseguran que en 2023 seguirán trabajando para reducir las desigualdades sociales. El Partido Popular, por su parte, trabaja por el gran cambio local. Y en ese sentido Sevilla tiene grandes retos ahora mismo encima de la mesa. Todo lo relativo a la infraestructura del transporte, el metro, la ampliación del tranvía, el cercanía, asignaturas pendientes desde hace años. Y para que todo transcurra sin incidencias y con normalidad, desde el Ayuntamiento de Sevilla se pone en marcha el dispositivo especial Nochevieja. Más efectivos y más presencia policial en las calles para garantizar la normalidad en las calles sevillanas, asegurar el tráfico rodado y controlar las fiestas ilegales. Y en deportes, Pepe Castro ve tambalearse los cimientos de su Consejo de Administración. Todos los accionistas mostraron ayer en la Junta General su desaprobación en cada uno de los puntos presentados a excepción del mantenimiento del actual presidente en el cargo. El Betis, por su parte, inaugura el regreso de la Liga con un empate ante el Athletic. Luis Felipe fue expulsado en el descuento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 3 de la tarde ha comenzado oficialmente la segunda fase del dispositivo especial que la Dirección General de Tráfico ha preparado para estas fiestas y que se prolongará hasta la medianoche del lunes 2 de enero. La DGT espera unos 300.000 desplazamientos en la provincia de Sevilla. Las horas más desfavorables para viajar se concentran entre las 6 y las 9 de la tarde de este mismo viernes y las 10 y 1 del mediodía del sábado a la salida de los núcleos urbanos en sentido entrada entre las 7 y las 9 de la tarde del domingo 1 de enero y las mismas horas del lunes 2. Muchos de estos desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como áreas comerciales. Como veíamos, para que todo transcurra sin incidencias y con normalidades del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el CECOP, se ha puesto en marcha un dispositivo especial de Nochevieja, más efectivos y más presencia policial para garantizar la normalidad en nuestras calles. El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha explicado a los medios en líneas generales este dispositivo que se focalizará especialmente en dos bloques principales, vigilar el tráfico rodado y controlar las fiestas ilegales que puedan producirse en la ciudad y en espacios no permitidos para ello. Efectivamente, la Nochevieja sí trae una especial preocupación, no solo por la movilidad que se da nada más entrar el año y el tránsito de vehículos, sino por esas celebraciones de muchas fiestas que se dan en la ciudad y que, lógicamente, hacen que se contemple un dispositivo especial por parte de la policía local, fundamentalmente a la hora de inspeccionar previamente, como así vamos a realizar, esas celebraciones de fiestas que se van a celebrar en la ciudad, como durante la celebración de estas fiestas, en el cumplimiento, basado fundamentalmente en el cumplimiento de las normativas de seguridad, como pueden ser extintores, puede ser el aforo u otros tipos de circunstancias, que desde el punto de vista de la policía local es necesario también para mayor tranquilidad. Como cada año, con la llegada de la Nochevieja y el día de Año Nuevo, el transporte público sevillano cambia sus horarios habituales para adaptarse a las necesidades de estas fechas tan especiales. El metro de Sevilla dejará de funcionar alrededor de las 9 de la noche del día 31. En este momento partirán los últimos trenes desde las estaciones de cabecera. Sin embargo, se reanudará el servicio a la 1 de la madrugada para seguir funcionando durante toda la noche. Durante el día 1 de enero el servicio se mantendrá ininterrumpido hasta las 2 de la mañana, en la noche entre el domingo y el lunes 2 de enero. Los autobuses de Tucson repiten el horario que ya tuvieron la pasada Nochebuena durante el día 31. El servicio finalizará en prácticamente todas las líneas a las 10 de la noche aproximadamente. En este caso, la última salida desde las cabeceras se producirá entre las 9 y las 9 y media de la noche. La excepción es la línea 3, en la que la última salida de los autobuses desde las cabeceras se producirá entre las 9 menos cuarto y las 9 de la noche. En el caso de la línea de Metro Centro en el Trambía, la salida de su último autobús de Nochevieja se producirá desde el centro aproximadamente a las 9 y media. El día 1 de enero los autobuses de Tucson comenzarán a dar servicio desde las 9 de la mañana. Y atención porque esta información es interesante de cara también a la Nochevieja. Lipasam anuncia que hará la recogida de basura del 31 de diciembre por la tarde. Por ello, ciudadanía y comerciantes deberán sacar los residuos y depositarlos en los contenedores en horario de mañana hasta las 2 de la tarde. En esta fecha se ha coincidido, Lipasam, es importante la colaboración de los ciudadanos en la separación en origen y la recogida selectiva de los embalajes de papel y cartón, así como de los envases de vidrio. La compañía recomienda plegar adecuadamente los embalajes y depositarlos en el interior del contenedor adecuado para facilitar así su recogida y posterior reciclaje. Esta medida para el día de Nochevieja es idéntica a la adoptada con motivo de la noche buena. Se nos acaba el año 2022 y en los partidos se hacen balance de todo lo sucedido en la ciudad. Antonio Muñoz, alcalde, tomó posesión el pasado 3 de enero tras la salida de Juan Espadas del Ayuntamiento hispalense. Nos reunimos con él para valorar su actividad política, recuperación económica tras la pandemia y lucha contra las desigualdades. Optimismo es la palabra que Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, utiliza para definir este 2022 que se nos marcha y que ha venido marcado por una serie de hitos a nivel local que invitan a pensar en un nuevo año cargado de buenas noticias. Como un año que invita al optimismo, un año que después de la pandemia todas las instituciones, las empresas, la sociedad en su conjunto ha trabajado para la recuperación. Y no solamente la recuperación económica, necesitamos también la recuperación anímica y por tanto estábamos faltos de buenas noticias. Y creo que Sevilla ha sido un ejemplo a grandes rasgos porque en Sevilla han sucedido cosas de todo tipo. Ha habido muchísimas actividades deportivas, culturales, buenas noticias económicas también. Ahora bien, el 2022 se acerca poco a poco al pasado y es momento de focalizar esfuerzos y proyectos en el 2023. Para Muñoz, el próximo año tiene que ser el de la consolidación de la recuperación de la ciudad acompañada de la reducción de desigualdades entre los barrios y mejora de los servicios públicos. Y en ese sentido Sevilla tiene grandes retos ahora mismo encima de la mesa. Todo lo relativo a la infraestructura del transporte, el metro, la ampliación del tranvía, el cercanía, asignaturas pendientes desde hace años que estoy seguro que ahora mismo estamos en un punto de inflexión porque se van a empezar a desarrollar muchas de estas infraestructuras necesarias. Y eso es fundamental. La lucha contra las desigualdades. Soy consciente que no todos los barrios de Sevilla tienen el mismo nivel de calidad de vida. Por último, el alcalde manifiesta su deseo de seguir trabajando por la ciudad y agradece a los vecinos el apoyo. He intentado como alcalde estar a la altura de las circunstancias para que eso sucediera. Yo desde luego me siento tremendamente ilusionado porque Sevilla tiene muchísimas posibilidades para ser una de las ciudades importantes en el contexto europeo en las próximas décadas pero para eso tenemos que afrontar los grandes retos, los grandes desafíos que como ciudad en el siglo XXI nos ha tocado gestionar. Así lo ven desde el Grupo Socialista con el objetivo implícito del mes de mayo donde los sevillanos están llamados a las urnas para decidir su alcalde. Tras 14 años presidiendo el ayuntamiento del municipio sevillano de Tomares José Luis Sanz selló su compromiso con el Partido Popular y con los sevillanos asumiendo su papel como candidato a la alcaldía de la capital. Sanz cierre el 2022 haciendo un balance negativo sobre el estado de la ciudad y mira con ilusión el año 2023, el año en el que podría convertirse en alcalde de Sevilla. Sanz mantiene activa su cuenta atrás para las elecciones municipales. El próximo 28 de mayo se bate a Sevilla y desde que conoció su candidatura no ha cesado con su trabajo para mejorar la ciudad. Cierra el 2022 con una palabra, Colofón, el fin a la era socialista en el ayuntamiento hispalense. Colofón, Colofón es el último año de ocho años de Partido Socialista en Sevilla que han paralizado esta ciudad y que han conseguido que se perciba una sensación de abandono en cualquier rincón de la ciudad. Yo hago un balance negativo por un lado, negativo porque es el último año de ocho años de Partido Socialista que han conseguido que esta ciudad tenga, en cualquier rincón se perciba, esa sensación de abandono, una ciudad que no funciona, una ciudad que no tiene un proyecto de ciudad. En definitiva, Sevilla ha perdido en los últimos ocho años muchísimos espacios con respecto a otras capitales españolas. Pero también hago un balance positivo porque, insisto, es el último año. El próximo mayo hay elecciones municipales y Sevilla tiene una oportunidad única para empezar a funcionar, para cambiar, para terminar de transformarse. El 2023 se presenta ilusionante. Trabaja para presentar un nuevo proyecto para Sevilla. Quiere ser el alcalde que, según palabras del candidato, consiga que la ciudad funcione. Presentar en las próximas elecciones municipales el mejor programa político que presente ninguna otra fuerza política. Estoy convencido de que los sevillanos me van a respaldar, van a respaldar ese magnífico programa político que vamos a presentar y creo que voy a ser el alcalde o quiero ser el alcalde que consiga que esta ciudad funcione, que esta ciudad tenga un proyecto de ciudad y que esta ciudad empiece a recuperar su futuro. A dos días de edad por finalizado el 2022, Sanza ha querido dirigirse a los sevillanos para no solo enviar sus mejores deseos, sino también para hacerles llegar sus mejores intenciones para el futuro de la ciudad. Bueno, saludo, por supuesto, felicitarles la Navidad y felicitarles el año nuevo, que el año nuevo nos traiga a todos mucha salud sobre todo, mucho trabajo, mucho amor y yo pido también que nos traiga un cambio para esta ciudad, una Sevilla nueva. Faltan escasos cinco meses para los próximos comicios y los candidatos empiezan su contrarreloj para presidir el Ayuntamiento de Sevilla. Es época de reconocer los errores, encauzar el futuro con ilusión y seguir trabajando por el bienestar de todos los sevillanos. El recién estrenado candidato a la Alcaldía de Sevilla por Ciudadanos, Miguel Ángel Aumezquet, también ha querido cerrar el 2022 evaluando la gestión de Antonio Muñoz al frente del consistorio hispalense y con firmes propuestas para mejorar la gestión de la ciudad en 2023. Este año 2022 ha servido en el plano municipal para afianzar las desigualdades que ya existían entre los barrios de nuestra ciudad. Esto constituye el ejemplo perfecto de la incapacidad en la gestión que viene haciendo gala el equipo de gobierno del PSOE durante todo el mandato. A pesar de las promesas del señor Muñoz el día de su toma de posesión, la vida sigue igual para los ciudadanos. No se ha resuelto ni uno solo de los graves problemas que venimos arrastrando desde hace años. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, ha señalado este viernes que la facturación de los establecimientos sevillanos en lo que llevamos de fiestas navideñas está un 10% por debajo de la cerrada en 2021 y es un 15% menor a la de 2019, año previo a la pandemia. Los hosteleros apuntan que están muy preocupados por la subida de la luz, cuya factura se ha triplicado, así como por la subida de los precios que solo hemos subido un 7%, prácticamente la mitad de la que han sufrido los productos. La patronal de la hostelería ha calificado el resultado de las navidades de cierto contraste, siendo la primera parte de las fiestas complicada por la mala climatología. Aún así, se muestran optimistas para los próximos meses. Y contento porque esto nos va a permitir tener un colchón económico para los meses de enero y febrero, que sabemos que va a ser muy complicado y aguantando esta inflación, que solamente el 7% hemos subido los precios, prácticamente la mitad de lo que nos está subiendo nosotros, pero preferimos cuidar a nuestra clientela y tener nuestros bares llenos y esperemos tener un 2023 con normalidad, que acabe esta guerra de una vez por todas y que podamos tener tranquilidad para poder vender felicidad a nuestros bares. Y en otros asuntos, la sanidad andaluza activa la alerta ante el repunte de casos de COVID-19 en China. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud y los centros epidemiológicos de la comunidad autónoma se encuentran en situación de máxima alerta ante la posibilidad de que se produjera un aluvión de contagios de COVID-19 que podría darse entre este fin de año y principios de enero. A pesar del alto índice de vacunación, el Sistema Andaluz de Salud activa todos los sistemas de alerta ante el elevado número de infecciones que está registrando China. En España se va a solicitar a los pasajeros procedentes del país asiático un test negativo de COVID-19 o, en su defecto, la pauta completa de vacunación. Desde el gobierno andaluz tenemos una profunda preocupación por la situación que se está viviendo en China. Desde luego, desde el gobierno andalucía estamos en alerta ya. Nuestro sistema sanitario se sitúa en una situación de pre-alerta ante lo que pudiese venir si viniera un aluvión de contagios que es previsible que lo podamos tener junto con la gripe a lo largo de este final de año y a principios de enero. Y lo que esperemos es que los 20 millones de vacunas que se han puesto en Andalucía sean un escudo lo suficientemente amplio para que no volvamos a pasar por los problemas que pasamos en los años anteriores. Y es que la principal puerta de entrada del COVID en España son los aeropuertos internacionales principalmente el de Madrid. Además, los científicos advierten de que incluso podría caber la posibilidad de nuevas mutaciones una nueva variante del coronavirus que fuera más resistente a las vacunas que tenemos en España. Es por eso que desde el gobierno central y autonómicos ya se están extremando las medidas de prevención. El Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, FIBES, cierra 2022 superando todas sus previsiones y confirma la recuperación del sector de ferias, congresos y espectáculos tras el duro golpe de la pandemia al lograr 182 millones y medio de euros de impacto económico con más de 94 eventos celebrados y 844.000 visitantes. Un impacto económico que supone un 46% más de lo previsto a inicio de 2022 y que se traslada de manera indirecta a sectores adyacentes como los servicios profesionales para eventos audiovisuales, montaje, catering, pero también a la hostelería y la restauración o el ocio y la cultura locales. A lo largo de los últimos años, FIBES ha conseguido consolidarse como el espacio de referencia para el desarrollo de grandes eventos culturales y sociales, pero también y sobre todo empresariales. SICAB, El Falle en Sevilla, Mangafés, Simov, un amplio abanico de actividades que se repetirán en el próximo 2023. En sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Isla Mayor a un individuo que controlaba a su exmujer con una cámara de vigilancia desde su vehículo. El detenido tenía en vigor una orden de alejamiento sobre las mujeres. Los hechos ocurrieron. La asociación Parque Vivo Guadaira ha alertado este jueves de que en las horas previas al partido del Betis volvieron a concentrarse miles de personas en el recinto para beber. La asociación ha lamentado la ausencia de presencia policial con la excepción de un patrullero que desvía el tráfico en la avenida de Grecia. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la entidad, Antonio Fajardo, ha aludido a la respuesta de la delegación de gobernación al defensor del pueblo y en la que el superintendente de la policía local señala que por la parte que compete a este cuerpo se disponen las unidades posibles para cada evento deportivo. El alcalde de Sevilla ha asegurado que el ayuntamiento está a la espera de la respuesta de los vecinos de Leopolis y del Real Betis sobre el planteamiento de espacio en el que concentrar a los aficionados béticos. Vamos ya con los deportes. El Sevilla, ya lo saben, disputa en estos momentos el tramo final de su partido de regreso a la competición liguera y lo hace ante el Celta de Vigo en el que es el último choque de 2022. San Paoli disputa el partido con tan solo 13 hombres del primer equipo, circunstancia grabada con la situación actual del club. Ampliaremos información sobre el partido. La Junta de Accionistas del Sevilla finalizó este jueves con resultados muy negativos para José Castro. No se aprobaron las exigencias de Del Nido para suplir a Castro en la presidencia pero el resto de puntos se votaron en contra del actual presidente. Ambiente caldeado en una Junta que no aprobó los puntos propuestos por el Consejo ni el informe de cuentas en lo económico ni la gestión del Consejo ni el informe no financiero ni la distribución del resultado del ejercicio ni el nombramiento de un nuevo auditor ni la delegación de funciones pero Castro y su Consejo siguen al frente al no poder votar del Nido los puntos 10 y 13 el cese del Consejo y la acción social de responsabilidad de los actuales administradores. Los puntos 8 y 9 del orden del día fueron los únicos votados por unanimidad que trataban el blindaje del estadio y de los símbolos del club. La asamblea entre los propietarios de la Sociedad Anónima Deportiva terminó con un tremendo cruce de declaraciones en el turno de ruegos y preguntas entre las dos cabezas visibles de la guerra accionarial que está sucediendo en el club. Ahora hay una incertidumbre con un Consejo de Administración que según algunas tesis tendrá que convocar una nueva junta de accionistas antes del 30 de junio antes de seis meses para reformular las cuentas y que éstas sean aprobadas. Del Nido ya advirtió que impugnara a la Junta y eso que ya hay varios frentes abiertos sobre el pacto de gobernabilidad y sobre la agrupación de acciones del expresidente. La guerra continuará en los juzgados pues Del Nido aseguró que será presidente del Sevilla sí o sí y ha anunciado acciones judiciales contra Castro. Por su parte el Real Betis volvió este jueves a la Liga Santander y lo hizo con empate. 0 a 0 fue el resultado del encuentro ante el Athletic Club en un partido muy igualado. Los de Pellegrini acabaron el encuentro con un jugador menos. Luis Felipe fue expulsado en el 96 y esto hace que el Betis lleve cuatro expulsiones en los últimos tres partidos. Permanecen empatados en la tabla de clasificación. El entrenador del conjunto bético Manuel Pellegrini mostraba en rueda de prensa tras el partido su disconformidad ante el punto conseguido y la pérdida del gol. Hoy día dos puntos en casa dejarlos ir aunque sea ante un muy buen rival nunca es positivo pero sí la actitud del equipo la mecánica del equipo y cómo jugó. Así que en ese aspecto ojalá que sigamos en la misma senda de hoy buscando más el gol que se nos ha perdido un poco. Los jugadores también hablaron tras el partido entre ellos uno de los capitanes del conjunto verde y blanco Andrés Guardado que habló de la ambición del equipo y el debutante Félix Garreta que reveló lo que le comentaron sus compañeros antes del encuentro. Antes del partido todos me han dicho que jugase tranquilo como si fuese un partido como el del filial que hiciese lo que sabía hacer tranquilo y que sin arriesgar que las cosas iban a salir bien de mi familia de mi familia son los que están ahí de hecho mi padre hoy ha venido de ahí desde Barcelona hoy ha venido a verme porque él sabe que es un día especial importante para mí y nada muy orgulloso muy orgulloso de ellos Hoy en día todos son importantísimos y cuando ya empieza esta parte de la temporada se vuelve cada vez los tres puntos cada vez más importantes parece que va quedando menos más allá que vamos a la jornada 15 apenas pero va pareciendo que queda menos pero bueno es lo bonito de la liga es lo competida que está los objetivos son muy altos somos muy ambiciosos y ojalá que podamos ir consiguiendo nuestros objetivos y después de la información deportiva conocemos cómo despediremos el año en lo meteorológico estabilidad y bancos de niebla para cerrar 2022 la provincia de sevilla encara el último día del año 31 de diciembre con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a partir de la tarde brumas matinales sin descartar bancos de niebla las temperaturas experimentarán varios cambios las mínimas descienden en el valle del guadalquivir hasta los 4 grados bajaremos en éxica 5 tendremos en lebrija y 6 en la capital y el castillo de las guardas las máximas por su parte ascienden hasta los 22 nos iremos en lebrija 21 esperamos en morón de la frontera y 20 en sevilla capital más suaves con 16 en constantina vientos variables flojos o en calma con predominio de la componente oeste ya de cara al domingo día de año nuevo esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas que irán evolucionando nubosos o cubiertos a final del día posibles precipitaciones a última hora más probables en el oeste de la provincia las temperaturas mínimas ascienden de nuevo ligeramente 8 grados esperamos en morón de la frontera y el castillo de las guardas y en 7 grados nos mantendremos en varios puntos de la provincia como lebrija o la capital las máximas se mantienen sin cambios en el primer día de 2023 22 grados de máxima marcarán los mercurios en lebrija 21 en éxica y 20 en sevilla no superaremos los 17 en constantina y por último los vientos que serán de componente sur el 2022 se acaba en poco más de 24 horas pasará la historia como el año en el que recuperamos la normalidad tras dos años con restricciones por el COVID-19 el año en el que volvimos a las calles para celebrar nuestras tradiciones volvió a brillar el sol un jueves santo más en sevilla también a vivir las semanas grandes de nuestra ciudad el real de la feria de alegría y color año en el que sevilla fue escenario de las pasarelas más importantes del mundo la plaza de España fue testigo del desfile de crucero de Dior además hicimos historia en la asistencia a un concierto 74.000 personas disfrutaron de la cruz del mapa de Manuel Carrasco algo insólito en nuestro país el 2022 será el año que la afición verdiblanca recuerde que el Betis conquistó su tercera copa del rey esperemos que el 2023 nos traiga muchos más momentos históricos y se los podamos contar aquí nos volvemos a ver y escuchar en 2023 feliz entrada de año que sean muy felices y gracias muchas gracias Música 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 Música